Hola, buenos días o tardes. Vamos a ver cómo pasar unas monteas a perspectiva dentro de Krita. Y bueno, yo utilicé para más fácil un objeto en 3D. Es un objeto muy sencillo, es un cubo, nada más que tiene estas pendientes a los lados, después tiene como otro pequeño cubo, otras pendientes y al final una cara hasta arriba. Un objeto muy sencillo, y si vemos su frente sería así, las otras vistas serían exactamente igual, entonces pues no es necesario hacerlas. Y vamos a ver cómo podríamos pasar eso a Krita. Entonces, lo primero que debemos de revisar es que... nuestras vistas coincidan, ¿no? En este caso, voy a pasarlo acá. Como no documento. Si tuviéramos varias vistas, lo que tendríamos que checar es que coincidían estas vistas, ¿no? Por ejemplo, voy a ponerlo así. Voy a duplicarlo. Voy a poner en multiplicar. Me parece que el fondo no era totalmente blanco, no importa. Vamos a... Vamos a ponerlo así. Ahí está. Bueno. Entonces, lo que decía es que... Lo que hay que asegurarnos es que coincidan. Entonces, cuando estemos dibujando, vamos a utilizar las guías. Si no vemos las reglas, nos vamos a View, Show Rulers. Y también, de paso, hay que asegurarnos que... Show Guides está activado, ¿no? Porque si no, no las vamos a ver. Entonces, arrastramos desde la regla para ver las... Perdón. Ajá, desde la regla para ver las guías. ¿No? Y nos vamos asegurando de que todas las alturas estén iguales. En este caso, pues, es un duplicado. Entonces, sí van a coincidir. Ahora, luego nos pasa que queremos pintar... Y... Movemos la guía, ¿no? Estamos pintando todo muy bien. Y de repente queremos seguir pintando y movemos la guía. Lo que hay que hacer es... Nos vamos a View. Y le vamos a poner Lock Guides. Y ya con eso, no importa que pintemos. Este va a estar... Van a estar bloqueadas y ya no nos van a afectar. ¿Vale? Entonces, lo primero es asegurarse de que las alturas, de todo lo que queramos, es lo mismo. Ahorita vamos a hacer el ejercicio con una figura orgánica. Algo que tenga un frente y un lado diferente. Pero bueno, empezamos con esto, ¿no? Entonces, primero, asegurarnos de eso. En otro archivo, vamos a trabajar la perspectiva. ¿Para qué? Para que no arriesguemos perder nuestras monteas. ¿Sale? Entonces, digamos que ya las dibujé y ya las tengo aquí. Todo muy bien. Nos vamos a pasar acá. Y lo primero que vamos a hacer es decidir la perspectiva. Voy a hacer un boceto rápido de cómo me gustaría la perspectiva. Yo digo que me gustaría que la línea de horizonte estuviera bastante arriba. Me gustaría que estuviera bastante arriba mi línea de horizonte. Para que yo pudiera ver mi objeto un poco desde arriba, ¿no? Sobre la rotación. Pues la quiero un poco más o menos como... Así, la rotación. Entonces voy a tratar de buscar una perspectiva similar a esta. ¿Vale? Entonces, voy a crear una nueva capa. Me voy a ir a la herramienta de asistentes. Esta está de aquí. La que tiene como una especie de mira telescópica. Y en el tipo de asistente voy a seleccionar el que dice Two Point Perspective. Es importante que si no lo tienen, se baje en la versión correcta de Krita. Me parece que es a partir de la 5 en adelante. Entonces, bajen la versión de Krita de la 5 en adelante para que tengan el Two Point Perspective. Y, ¿cómo funciona? El primer clic es el primer punto de fuga. El segundo clic es el segundo punto de fuga. Y esto establece la línea de horizonte también. Ahí la pueden ver. Si mantengo presionado el Shift, esta línea de horizonte se pone o totalmente horizontal o totalmente vertical. ¿Vale? Y el tercer clic va a decidir, digamos, un poco la rotación. ¿No? Nada más que consideren que esto no es ideal porque, como ven, se supone que todos estos son cuadrados. Y si yo lo dejo muy pegado para acá, se supone que esto es un cuadrado. Entonces, vamos a ver cómo está mega distorsionado. Y eso es porque, para empezar, la posición de los puntos de fuga no debería de ser así de cerca. ¿No? Entonces, si ustedes quieren que esté muy viendo hacia el frente, tendríamos que poner el primer punto de fuga, la verdad es que bastante lejos. Digamos que por acá. Y el otro con Shift, pues ahora sí, digamos que por acá. Y ahora cuando ustedes lo peguen mucho al punto de fuga derecho, pues van a ver que los cuadrados que nos quedan aquí ya no están tan distorsionados. Y realmente sí están como casi viendo hacia nosotros. ¿No? Podríamos exagerarlo un poco. También podemos mover estos puntos de fuga. Pero la verdad es que yo no recomiendo ajustarlo mucho después. Entonces, este, yo recomiendo más volver a crearlo. Pero bueno, para el ejercicio yo voy a basarme en las esquinas de mi lienzo. Voy a poner uno un poco arriba. Es más, no tan arriba. Lo voy a poner dentro del lienzo. Lo voy a poner como por acá. Y el siguiente sí lo voy a alejar un poco. Y lo voy a poner un poco más cerca de este lado. Lo voy a poner como por acá. Y eso me va a dar ya una perspectiva bastante neutra. Ya que tengo mis asistentes, me puedo pasar con la tecla B de bueno, de brush, para ver mi pincel. ¿No? Ahora por default no vamos a pintar sobre las reglas. Y de hecho nos va a salir este cursor. Vamos a ver que en el cursor tenemos estos tres ejes. Nos indica hacia dónde irían cada uno de los ejes. Eso está bastante cómodo. Y lo que voy a hacer, bueno, algo que me gusta hacer, aprovechando, es cambiar el color del fondo a un color un poco más gris. Gris un poco más neutro. Entonces, clic derecho para abrir este menú. Selecciono un color gris. Cualquier clic afuera para quitar el menú. Y con Shift y retroceso. Retroceso es con el que borramos cuando escribimos. Entonces, Shift y retroceso. Nos va a dar el color de, este, que tenemos al frente. ¿No? Nada más retroceso nos da el color que tenemos atrás. Aquí lo podemos ver. Color de frente. Color de atrás. O creo que era, no, sí. Así. Entonces, Shift y retroceso. Y ya lo tenemos en gris. Y esta capa, la de arriba, es donde voy a pintar. Ahora, para que yo pueda pintar en los ejes, necesito ver las Tool Options. Si no las tienen, las pueden encontrar aquí en Window. No, en Settings. Dockers. Y ahí vamos a buscar Tool Options. Alternativamente, pueden resetear su layout. Dándole clic acá. Buscando la que dice Default. Y ahí ya les sale la Default. Y aquí arriba deberían de tener Tool Options. ¿Sale? Entonces, buscamos Tool Options. Nos aseguramos de que estemos en el pincel. Y le vamos a dar Snap to Assistance. Snap to Single. Eso está bien. Y el magnetismo está bien. Así como nos muestra. ¿Sale? Entonces, ahora si pintamos, voy a restablecer los colores Default con D de Default. Precisamente, creo que funciona igual en Photoshop. Y ahora si empezamos a pintar, vamos a ver cómo se restringe lo que estoy pintando a los puntos de fuga. ¿Sale? Y así yo puedo armar mis cajitas. Fácilmente. ¿Sale? Y ya tengo, por ejemplo, una cajita. ¿Sale? Lo voy a borrar con Suprimir. Y ahora si voy a hacer bien mi cajita. Ahora, para la cajita necesitan estar al pendiente de las proporciones. ¿Sale? Entonces, voy a ver cuáles son las proporciones con el rectángulo. Y voy a bajar un poco el size. El rectángulo va a dibujar dependiendo del tamaño de su... Bueno, creo que en este caso está otra opción. Lo vamos a poner no relleno y el outline está el brush. Entonces, les decía que el rectángulo va a pintar su pincel. Pueden ver cómo... Ahí tengo la preview del pincel. Entonces, si quieren más pequeño el rectángulo, bajamos el size. No es que no tan bajo. Y ahí ya cambia. No, ahí se ve el circulito todavía y se ve que es de ese tamaño. Entonces, con alt lo pueden mover mientras lo están creando. Entonces, lo voy a mover. Y voy a mantener la proporción. Podemos ver que este objeto es, en proporciones, un rectángulo. Es decir, tiene que estar más alto que ancho. Entonces, cuando yo haga mi dibujo de perspectiva, tengo que considerar eso. Ahora, hay muchas maneras de comenzar. Podemos comenzar... Voy a hacer esto un poco más grande. Podemos comenzar con la base. Creo que es un buen punto para comenzar, para ir midiendo proporciones. Que es lo que se ve cuadrado. Sale. Y como tengo el cursor, puedo ver hasta dónde tendría que llegar mi línea. Ahí podemos ver, ¿no? Hasta dónde llega. Ahora, si por alguna razón les molesta esta cuadrícula, se pueden ir a View y le ponen Show Assistant Previews. No, era el otro, perdón. Era uno de los dos. Era el de arriba. Show Painting Assistance y ya nos queda el cursor, ¿no? Entonces, ahí podemos ver con el cursor dónde tendría que terminar la línea, ¿no? Entonces, si yo pinto aquí, sin problemas llega hasta el otro lado. Exactamente. Porque ya me está diciendo el cursor que así debe de ser. Entonces, de aquí yo puedo decidir la altura. Ahora, si por alguna razón se están quedando sin lienzo, porque yo creo que aquí, si yo lo trato de hacer más alto de lo que es ancho, posiblemente me quede sin lienzo. Si alguna vez se quedan sin lienzo, yo hago un poquito de zoom, subo la vista y me va a aparecer esta flechita. Esta flechita me permite recorrer el lienzo. Entonces, así ya no importa si yo me quedé sin lienzo, puedo recorrerlo más arriba y puedo seguir pintando, ¿no? Hasta arriba. Entonces, bueno, es una ventaja. Ahora, el background se queda normal. Entonces, lo que voy a hacer es volver a pintar el background. Selecciono la capa del background. Control, clic, para muestrar ese color. Y Shift, retroceso, para rellenarlo. Entonces, selecciono mi Paint Layer y voy a presionar este D para los colores default. Y ya puedo seguir pintando. Entonces, voy a hacerlo más altito. Y voy a estar revisando, de hecho, mis proporciones. Digamos que es... Pues sí podríamos ver qué tan preciso es, ¿no? Por ejemplo, podría agarrar la herramienta de selección. Seleccionar esto de acá. Shift, control, J para duplicarlo en una nueva capa. Control, T para transformar eso. Podría mover el punto de pivote. Acá. Y rotarlo con Shift para ver hasta dónde llega. Y, bueno, es por lo menos lo que hay de ancho. Y un poco más, ¿no? Me parece que es como la mitad más, ¿no? Hacia ojo de buen cubero. Entonces. Ahí está, ¿no? Entonces, este... Digamos que... Con el mismo cursor. Ahí voy formando la contra esquina. Para ver más o menos dónde estaría un cubo perfecto. Esto, la verdad es que lo estoy haciendo ojo de buen cubero. Y digamos que por acá está un cubo perfecto. La mitad, digamos que va a estar por acá. Vamos aquí tanteando un poco. Entonces, digamos que por acá tendría que ser la... La altura ya definitiva, ¿vale? Entonces voy a colocarla así. Hasta acá. Bajamos. Bajamos. Y esta es la perspectiva que estoy buscando. ¿Sale? Voy a seleccionar... Esto y lo voy a borrar. Bueno, yo ya lo tengo en un shortcut. Pero seleccioné libremente con este. Y... Pues terminamos la cajita, ¿no? ¿Hasta dónde tiene que llegar? Tiene que llegar hasta aquí. Y... ¡Uy! Ok. Por alguna razón me... Me quito mi... Mi cajita. Bueno, lo vamos a hacer este... Nuevamente, vale. Bueno, aquí se está acercando los bordes del lienzo. Entonces se va a distorsionar un poquito. Pero bueno. Vamos a decir que está... Necesita estar un poquito más alto. Como por ahí. Ahí tendría que terminar. Subimos. Vamos hacia la derecha. Y yo les recomiendo hacer... Todas las... Todas las caras. Entonces de aquí... Sale otra. Hasta ahí debería de llegar. Hacia acá. Ya está. Esta no me quedó muy bien. La puedo volver a hacer toda la cara de arriba. Y ahora sí ya me quedó. Si quisieran borrar. Tienen aquí los presets. Y voy a... Voy a utilizar uno para borrar. Voy a quitar el snap to assistance. O no. Lo voy a dejar. Y ya puedo borrar. Entonces ahí ya lo tenemos. Ya tenemos nuestra base. Este va a ser lo que nos dé las proporciones. Y la perspectiva. Entonces lo voy a renombrar con dos clics. Como pase. Y ahora sí me puedo traer mis monteras. Y lo voy a guardar. Porque... Este... Parece que me está ahí dando lata. Entonces lo voy a poner... Práctica... 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 Entonces voy a crear una nueva capa. Aquí voy a poner mis monteras. Entonces me paso acá. Y lo ideal es que nuestras monteras... Estén... En un fondo transparente. En mi caso no lo están. Pero bueno. Ahorita lo... Selecciono todas. Control E para fusionarlas. No necesito ver las guías. Entonces View. Le quito Show Guides. Y lo que voy a hacer en este caso para ponerlas en fondo transparente. Me voy a ir a Filters. Colors. Color to Alpha. El blanco está bien. Lo quiero pasar a Alpha. Y el Threshold. La verdad es que quiero... Sí. Bastante tolerancia. Y le voy a decir que... Así está bien. Entonces ya todo esto se debería de haber pasado a transparencia. Si yo pongo un fondo abajo. De cualquier color. Se debería de ver nada más la línea. Ah, claro. Estoy en el... Entonces ya están transparentes, ¿no? Entonces voy a seleccionar mi Paint Layer. Y es importante. Ahorita vamos a ver por qué es importante que sea transparente. Con la herramienta de selección de rectángulo. Voy a seleccionar una de mis vistas. De hecho nada más necesito una. Control C. Lo voy a pegar aquí. Control V. Ahí aparece. Y aparece como una nueva capa. La voy a duplicar con Control J. Y voy a guardar una de las copias. Ahora es importante que sea transparente. Porque si no es transparente. Y cuando presionamos Control T. De hecho aquí se ve como no me está respetando la figura tal cual. ¿No? Este... No me lo está respetando. Porque seguramente por ahí tenía... Eh... Algo que no era transparente totalmente. Entonces bueno. No me está... Esto no me va a servir. ¿Sale? Entonces lo que voy a hacer es recortar la capa. Con C. Presiono C. Y voy a asegurarme de que la capa esté. Exactamente el tamaño de mi monta. Esto va a ser muy importante. Y ya que la tengo ahí. Le voy a poner applies to layer. Vamos a recortar la capa. Y le ponemos Enter. Y entonces cuando presionamos ahora Control T. Ya debería de ajustarse exactamente a la vista. Y esto va a ser relevante. Porque como voy a acomodarlo en perspectiva. Aquí en las opciones de la herramienta. Necesito las cuatro esquinas. Y estas cuatro esquinas necesitan estar exactamente en las proporciones. De mi monta. Entonces ya con las cuatro esquinas. Vamos a ver que me quedó. Pues casi de la altura. Igual iba a quedar un poquito más alto. Pero bueno. Ya puedo colocar cada esquina. En la esquina de la cara que voy a utilizar. De mi cubo. Podemos ver como estas líneas. Ahorita de hecho lo vamos a ver. Lo ponemos acá. Lo ponemos acá. Entonces. Estos quedan en los bordes. Eso está bien. Y estos ya quedan un poquito más metidos. ¿Sale? Entonces le presionamos Enter. Y me voy a pasar al B. Brush. Vamos a ver como estas líneas. Ahí lo vemos. El cursor. Quedan. Exactamente. Como las líneas del cursor. ¿Sale? Entonces la perspectiva queda exactamente igual. En las monteadas. Que en el cursor. Entonces si yo dibujo aquí. D para restablecerlos. Vamos a ver como coinciden. ¿Sale? Por el cursor. Entonces este. Quiere decir que la tengo bien en perspectiva. ¿Sale? Voy a agarrar este que tengo acá. Por eso lo genero una copia. De hecho voy a generar otra copia nada más simple. Por si acaso. Control T. Tiene el mismo problema. C. Vamos a recortarlo. Excel. Aplica. Aplica layer. Enter. Control T. Perspectiva. Lo pasamos ahora a la de frente. Y empezamos a acomodar. Nuestras. esquinas ahorita me estoy tardando un poquito pero obviamente porque lo voy explicando esto lo haría mucho más rápido y cuando ustedes tengan práctica pues también lo harían mucho más rápido entonces no lo vean como algo súper tardado ahora aquí si hay que asegurarnos de que coincidan las alturas entonces si voy a revisar que coincidan esas dos alturas porque eso si va a ser bastante importante entonces lo voy a subir un poquito eso si me interesa mucho que coincidan y le damos enter porque lo que debería de pasar es que si yo pongo mi cursor aquí en medio vamos a ver como hacia las dos vistas coincide si yo pinto creo que esta es mi capa para pintar si yo pinto acá coincide y si me voy hacia el otro lado coincide entonces ya coinciden las dos vistas ya con esto puedo empezar a trabajar entonces ahora si vamos a empezar a trabajar esa es la base a esta le vamos a poner vista lateral y esta es la vista frontal y esta va a ser mi proyección en perspectiva proyección perspectiva voy a colocar todo esto en un grupo selecciono todo esto control g y esto va a ser y esto va a ser ya puedo empezar a dibujar la proyección en perspectiva y lo que voy a hacer siempre que vayan a comenzar su proyección en perspectiva va a ser identificar puntos en el espacio entonces el cubo de acá abajo va a ser muy fácil entonces podríamos comenzar por eso con la proyección en perspectiva voy a reducir la opacidad de la base no la quiero tan marcada y voy a reducir también la opacidad de las de las vistas quiero ver que es lo que estoy dibujando entonces la proyección en perspectiva lo voy a hacer en color negro voy a elegir un pincel que me dé opacidad total a la hora de pintar ¿sale? y pues voy a comenzar entonces voy a comenzar con lo más básico que va a ser el cubo base ese si no hay no hay más este dilema simplemente es el cubo vamos remarcando ya sabemos hasta donde tendría que llegar y no necesito las vistas de atrás en este caso así que nada más voy a marcar esto ¿sale? y la vista bueno el eje vertical aquí entonces ahí ya lo tengo ahora para esto de aquí no voy a poder hacerlo tal cual este en esta línea porque si se dan cuenta mis dos puntos de fuga convergen entonces estoy justo en la línea de horizonte no me sirve mucho entonces me voy a basar en lo que está más arriba porque ahí ya se separan mis puntos de fuga ahí se ven como una sola línea y ahí ya se ven como una X ¿no? voy a empezar identificando este punto contra este punto ¿sale? porque de frente este punto es este mismo pero este es visto de lado ¿sale? entonces voy a hacer una nueva que se llame este ayudas y las ayudas yo siempre las pongo de otro color a mí me gusta ponerlas de colores así como bastante notorios como rosa este verde fosforescente o azul de este ¿no? en este caso voy a elegir rosa se ve bastante el rosa entonces voy a con Snap to Assistance voy a proyectar una línea de aquí hacia el punto de fuga y voy a hacerlo un poco más delgado porque siento que si está un poco grueso y ahí va ¿no? entonces lo voy a proyectar no sé hasta dónde pero que sí cruce bien y voy a hacer lo mismo del otro lado y justo donde se crucen y es por eso que es importante hacerlos bastante delgaditos porque si no pues va a estar medio confuso exactamente dónde se cruzan pero bueno justo donde se cruzan podemos ver que es aquí ¿no? justo ahí va a ser este punto ya en el espacio 3D ¿por qué? porque si lo proyectamos desde la vista frontal y lo intersecamos con la vista lateral quiere decir que si nosotros lo vemos de este lado llega hasta acá y si lo vemos de este lado también llega hasta acá y lo podemos comprobar con este con 3D ¿no? por aquí tengo un 3D entonces aquí tengo el objetito en 3D y este aquí tenemos el objeto ¿no? entonces voy a agarrar esto de acá lo voy a dividir lo voy a planar para que sean como nuestras vistas ahí está una vista voy a hacer lo mismo acá voy a planar y ahí tenemos dos vistas ¿no? entonces son son las vistas ahora lo que estamos haciendo básicamente es identificar este punto déjame ponerlo por un poquito más amable estamos identificando este punto en las dos vistas entonces podemos ver que en la vista frontal ahí se ve sale aquí se ve en la vista frontal y en la vista lateral se ve aquí pero realmente no está en ninguno de los dos lugares entonces si nosotros desde la vista frontal proyectamos una línea nos va a dar la altura y ¿qué tan hacia adentro? o sea nos va a dar su posición en estos dos ejes ¿no? y en esta otra vista nos va a dar la altura que se repite entonces ya no es un eje extra pero si nos da este entonces ya van tres ejes altura anchura y este y profundidad ¿no? entonces ahí podemos ver que esta la vista lateral si la proyectamos hasta acá llega y si hacemos lo mismo con este la proyectamos vamos a ver que justo donde ambas líneas se cruzan es donde está ese punto en el espacio tridimensional ¿sale? entonces visto de frente lo proyectamos en perspectiva visto de lado lo proyectamos en perspectiva se cortan y ahí está y podemos hacer de hecho lo mismo con los demás ¿no? proyectamos este este punto que sería el mismo que de acá sería esta misma línea entonces ahora serían estas dos líneas se juntan y ahí está y vamos a agarrar este también lo proyectamos y allá lo tenemos entonces estos dos nos van a dar el vértice de atrás estos dos nos van a dar este vértice estos dos nos van a dar este de acá y este ¿de dónde sale? pues sale de aquí sale de este punto entonces de esa manera podemos identificar cualquier punto en el espacio y literalmente cualquiera perdón y es por eso que es importante proyectar nuestras vistas miren o sea por eso es importante que las monteas una no tengan perspectiva ahí pueden ver que no tienen perspectiva y dos que las alturas coincidan miren como aquí para que todo esto funcione necesitamos que las dos vistas coincidan perfectamente en la altura no tienen perspectiva ¿sale? entonces este pues es así este es el principio fundamental ¿no? del dibujo en perspectiva y bueno para un objeto así de simple pues es más rápido hacerlo en en este 3D pero objetos más complejos si va a ser más rápido de hacerlos en dibujo y aparte una vez que ya comprendan el principio pues ya entonces ya tenemos ese punto en el espacio de ahí lo único que tendríamos que hacer es bajar hasta que lleguemos a lo que parece que es nuestra línea de horizonte y de ahí ya tendríamos pues ambas ambos lados ¿no? para acá para acá ¿sale? que bueno ahí no coincidió mucho la altura pero no importa ¿sale? es un aproximado y hacemos lo mismo con nosotros y lo voy a hacer de otro color para que no me confunda ahora voy a ver la posición de este ¿no? y les decía estoy haciendo que coincida esta línea y esta línea y aquí coincida ¿sale? entonces justo aquí bajamos ahí termina ese lado y ahora vamos a proyectar este de acá lo voy a hacer de otro color para que no nos confundamos ese se va hacia allá no chocó con mi línea azul entonces voy a proyectarla más y justo donde chocan ahí ya tenemos ya tenemos otro otro de los lados ¿sale? pero ese ahorita no nos preocupa nos preocupa el lila que debería de ir desde esta línea y vamos a ver que donde chocan es este de acá ¿sale? vuelvo a poner el lila y entonces nuestro nuestra proyección en perspectiva voy a poner las ayudas abajo regresamos al nuestra proyección en perspectiva no estaría desde aquí estaría hasta acá hasta aquí hasta acá hasta acá hasta acá esta si se va a extender bastante hasta acá y hasta acá ¿sale? entonces ahí quedó nuestro siguiente cubo en perspectiva y si se dan cuenta no coincide con estas de acá ¿sale? entonces no queda en esa línea y tampoco quedan estas de acá se ve que está de hecho está más hacia adentro ¿sale? en estos dos ejes entonces pues ya tenemos esa posición y la verdad es que no todo lo tenemos que hacer en perspectiva ¿cómo trabajamos con las diagonales? pues las trabajamos normal agarramos la herramienta de línea y decimos que de vértice a vértice se une perdón esta diagonal se une esta diagonal se une esta diagonal entonces si tenemos ya vértices pues la diagonal va a ser mucho más sencilla y ya finalmente tendríamos que proyectar con las ayudas este de acá ¿no? entonces podemos utilizar un color por por este vértice ¿no? entonces por ejemplo este que se va a proyectar al infinito ahí está de ese color vamos a elegir otro color para este igual se proyecta al infinito vamos a elegir un color diferente para este de acá y vamos a elegir un color diferente para este de acá y lo que nos va a dar va a ser efectivamente la cara de arriba la intersección de los cuatro colores y en el de perspectiva pues yo ya puedo puedo decir que va a llegar esto esto y la parte de atrás no se va a ver entonces ya nada más uno las líneas y sería desde acá hasta acá esta esquina acá y esta esquina acá y tenemos terminada nuestra figura en perspectiva podemos borrar bueno esconder las ayudas y las vistas y esto y ya tenemos nuestra figura como se vería en perspectiva ¿vale? entonces pues realmente no es difícil es nada más como agarrarle el hilo y porque yo sé que esto es muy sencillo un objeto muy sencillo vaya este que seguramente se preguntan ok todo muy padre pero que pasa con las curvas ¿sale? entonces déjenme pausar la grabación para que prepare el ejercicio y lo siguiente que veremos serán curvas muy bien pues aquí estamos he decidido usar la plancha porque tiene muchas curvas y pues lo mismo ¿no? tenemos las monteas hay que asegurarnos de que todo coincida entonces si empezamos a ver si vemos las guías pues vamos a ver que todo coincida ¿no? la altura este bordecito de acá abajo este lo usé para una división que tiene que ahorita no se nota la altura de este detalle circular y los estos como botones ajá los como botones este todo esto ¿no? yo creo que para este para esta ocasión nos vamos a enfocar en la parte de arriba pues no lo voy a hacer toda está tardada pero nos vamos a enfocar en esta parte nada más esta curva esta superficie así bastante curva entonces este podemos ver que de lado es bastante anchita y si lo checamos de frente vamos a ver que es bastante cuadrada de frente ¿no? entonces necesitamos como una caja cuadrada de frente y profunda ¿no? ya tengo aquí preparado mi mi perspectiva va a ser una perspectiva vista desde arriba ahí se ve entonces voy a comenzar quiero que quiero que ese sea al frente entonces voy a tener más o menos algo así ¿no? entonces vamos a comenzar con la cara de frente la quiero bastante cuadradita ahora algo que estoy viendo aquí es que se me está distorsionando bastante estoy bastante lejos de mis puntos de de fuga entonces posiblemente por eso se me está distorsionando y lo notamos en la no solo en la inclinación sino también en los ángulos ¿no? se está poniendo muy agudo pero bueno vamos a dejarlo así y decimos que va a llegar como por ahí digo podríamos sacar las proporciones exactas de la plancha de hecho es lo que hice cuando hice el ejercicio pero no no importa mucho ahorita y hay que sacar todas las caras entonces vamos para acá justo ahí justo ahí realmente no importa si me paso un poquito mucho me gusta como se ven esas líneas ok me quedo un poco pegado hacia acá lo voy a extender y copiamos volvemos regresamos vale listo entonces esto va a ser mi base vamos a tener otra nueva que van a ser nuestras vistas entonces voy a pasar mis vistas y vamos a copiarla vamos a pegarla y si le ponemos control T no está bien entonces vamos a recortarla parece que ahí está aplica la layer la recortamos está al revés ahorita vemos como transformarla control T en el primero le damos el mirror enter y ahí está y lo mismo con esta la copiamos la pegamos con T la movemos igual se le pasó algo de abajo entonces C bueno es importante dedicarle tiempo a esto porque esto depende si nos queda le damos enter y ya tengo mis dos vistas las voy a proteger escondiéndolas y voy a generar una copia para cada una y esas son las que voy a utilizar entonces ahora si control T perspectiva empezamos a acomodar las esquinas las esquinas donde corresponde ahora recuerden que son dibujos no todo va a coincidir o sea uno lo hace lo más preciso posible aquí o sea esto no va al caso ahorita vamos a ver por qué pero este bueno se trató de hacer lo más lo más preciso posible y hacer las monteadas también nos va desarrollando esa habilidad de ver los objetos de entender mejor los objetos miren por ejemplo ahí no coincidió pero bueno vamos a dejarlo así vamos a ver que no todo coincide a la perfección porque estamos trabajando con dibujos pero este si si nos va a ayudar bastante para tener un entendimiento de cómo es la perspectiva y bueno ahí si vemos cómo eso se coincide ¿no? entonces ahí lo tenemos voy a hacer mi voy a juntar las estas esto y ¿esto qué es? este paint layer que ahí tiene no tiene nada entonces esta va a ser mi proyección y voy a poner mis ayudas ayudas por ahí ¿vale? estos dos van más abajo y todo esto lo ponemos en un grupo con control G este le bajamos la velocidad esto también y vamos a comenzar con la curva de arriba entonces para la curva de arriba vamos a vamos a hacer todo esto ¿no? vamos a hacer esta curva que viene así vamos a hacer esto de acá esto que sube vamos a hacer este ritmo sale esto de acá esto de acá todo eso ¿sale? o sea todo esto lo vamos a hacer ¿sale? entonces necesitamos empezar a identificar algunos puntos ahora la verdad es que trabajando con curvas como esta tenemos varias opciones pero yo lo que prefiero es trabajarlo como si fuera construida por planos ¿sale? entonces ¿a qué me refiero con eso? bueno ahorita lo vamos a ver vamos a empezar identificando donde comienza y voy a identificar donde comienza con este colorcito entonces ahí va y ahora este aquí me parece que lo que hice fue sacar la mitad voy a sacar la mitad en otra vista vamos para asegurarme de que la mitad si coincidía y entonces con las ayudas como si subimos hasta donde llegue la altura de la mitad ahí está esa es la altura justo a la mitad y donde se chocan es donde empieza ¿no? yo creo que voy a trabajar nada más dos colores porque van a ser mucha mucha información ahora necesito saber el ancho ¿no? de esta curva va a tener como una parte más ancha y también de frente no sé si se dan cuenta pero de frente también va a tener como que un pequeño ancho entonces voy a identificar dos puntos que me van a dar el ancho lo voy a hacer así ¿sale? de hecho voy a basarme aprovechando en la X ¿sale? y voy a proyectarlos entonces voy a tener dos puntos adicionales pero esos no van a cortar donde corta ese sino que van a cortar ahorita les digo donde como están a una altura en específico voy a proyectar esa altura y voy a ver esa altura donde quedaría en mi vista lateral y justo aquí quedaría si se dan cuenta o sea miren aquí lo vemos ¿no? esta y esta es la misma altura ahí lo vemos en las montadas esa línea representa la misma altura por ejemplo esta partecita de acá si la pasamos así ahí vemos que casi es la misma ¿no? la misma altura entonces por eso si nosotros hacemos como que esta L vamos a poder saber donde está la misma altura en la otra vista y entonces como yo estoy basándome para la altura para el ancho de aquí voy a ver donde está esa altura hasta que choque con mi curva y entonces a partir de ahí ahora si ya proyecto y entonces voy a obtener los siguientes puntos que voy a marcar con blanco yo creo esto va a ser este puntada frontal y este va a ser puntos puntis y para los puntos voy identificando las intersecciones esos son los puntos de lo ancho y este es el punto de donde inicia ¿no? aquí se ve desde acá y desde acá ¿sale? entonces ya tengo tres puntos que me van a ayudar a ir definiendo mi estructura pero de manera mucho más plana y así voy a ir trabajando este voy a esto se va a poner un poco complicado ya tengo estos dos puntos entonces ya puedo seguir con más puntos entonces digamos que los puntos que tenía eran estos de acá ahora voy a ver qué onda con estos de acá ¿vale? entonces necesito este punto a este punto ahorita ya no coincide con la X pero eso está bien porque tengo mi precisamente por eso tengo mi montea para basarme en mi en mi montea esos puntos y los voy a proyectar y quiero saber dónde quedarían esos mismos puntos en mi vista lateral quedarían justo acá entonces esos dos puntos quedarían acá y así voy voy a ir juntando como pares de puntos ¿no? voy a hacer de una vez otros dos voy a decir que el otro ancho está por acá ahí está igual me quedo un poco corto con esta línea pero ahí está ahora quiero saber dónde está esa altura en la otra vista está justo acá y proyectamos y después como ya no tengo mucha información en esa vista pues me sigo desde acá digo cuál es el punto más alto el punto más alto yo creo que es este de acá pero bueno ahorita igual nos va a confundir trabajar con el punto más alto entonces vamos a volver a poner nuestros puntitos y decimos que empezamos con esta amarilla es este de acá es este de acá esos son los puntos y después nos vamos con esta amarilla y es este de acá y es este de acá entonces estamos identificando los puntos de la curva y como ya no tengo mucha información de frente ahora lo voy a trabajar de lado y voy a trabajar ahora sí el punto más alto que es este voy a revisar dónde quedaría esta altura acá y bueno ahí vemos como ah pues sí coincidió serían estos de acá entonces es de acá y es de acá y ahí está tenemos otros puntos nuevos claro no tenemos que hacer tantos puntos de hecho creo que con 1, 2, 3, 4 puntos hubiera estado bien ahorita ya nada más voy a hacer los puntos finales en mi voy a hacer una nueva paint layer para no confundirme y vamos a hacer los que terminan estos de acá ahí termina vamos a ver dónde queda esa altura en la vista frontal y aquí nos tenemos que imaginar un poco más o menos cuál sería el ancho voy a decir que el ancho es más va a coincidir con esta línea para que tenga la referencia en ambos lados entonces aquí sí tengo que proyectar hasta allá y ahí va y ahí va y ya tenemos nuestros puntos finales ya con práctica podríamos poner nada más como los iniciales los más altos los finales como para tener la noción general de la perspectiva y ya poner la spline lo vamos a hacer con una spline entonces ya tenemos los puntos finales pero del lado ¿sale? porque realmente nos falta lo del centro pero bueno por el momento vamos a trabajar lo del lado entonces si nosotros unimos esto vamos a hacer otras guías si nosotros unimos esto con puras líneas nos va a dar como la estructura poligonal ¿no? aquí literalmente es unir los puntos pero nos va a dar la estructura poligonal de nuestra curva tridimensional ¿sale? y ahorita vamos a ver porque es bueno eso digo no tienen que hacer esto pero lo hago porque es mucho más fácil ver la estructura primero geométrica como se va formando y después ver la la estructura orgánica ¿no? pues ahí ya pueden ver como eso se ve bastante 3D ¿no? y si se ve como como la estructura que acabamos de representar claro le falta lo orgánico ¿no? y es precisamente lo que vamos a trabajar ahora yo generalmente lo que hago es si hago estos planos porque me van a ayudar a definir bien mi estructura y de hecho en cada plano ustedes podrían poner cualquier detalle en perspectiva ¿no? si quisiéramos poner un hueco aquí ya saliéndome un poco del tema ¿no? pero si quisiéramos poner un hueco podemos hacer una nueva capa hacer un círculo que en este caso está un poco hacer un círculo y este círculo deformarlo a esta perspectiva ¿no? como podemos hacer eso este por ejemplo bueno ahorita sabemos que esta tiene menor ancho pero podríamos poner incluso me parece que hay un asistente de perspectiva digamos que ajá bueno aquí entonces digamos que compensando un poco este cambio de de altura lo podemos ver con los cuadritos digamos que ese es nuestro plano realmente ¿no? entonces si nosotros bueno ahí vamos a tener una nueva perspectiva pero digo si nosotros editamos este y lo ponemos en perspectiva podemos utilizar cualquiera de estos cuadritos ¿no? de la cuadrícula ahí no me acuerdo en cual la dejé ok 2 mide 4 4 4 ¿dónde quedó el cuarto? acá no ahí está y entonces así podemos acomodar cualquier detalle en perspectiva ¿no? digamos entonces ya sabemos como se vería ese círculo si estuviera en ese plano en perspectiva ¿vale? pero bueno este eso se salió un poco del ¿no será? para que lo podíamos ir viendo entonces este bueno ya tenemos esto ahora como pasamos a la curva yo lo que hago es con las curvas en 3D me voy a mi herramienta de asistentes nos vamos a la que dice spline y la spline me permite utilizar cuatro puntos para definir mi curva y generalmente son suficientes a veces si necesito hacer un poquito más pero generalmente son suficientes entonces voy a empezar con el punto final punto inicial me regreso al punto final y voy a tratar de ir capturando mira por ejemplo en este caso no es suficiente me van a faltar dos entonces lo voy a hacer en dos splines una que llegue a este punto entonces de aquí acá y voy a capturar más o menos la voy a tratar de capturar la perspectiva y bueno si sabemos que la curva va a pasar por ese punto necesitamos que toque ese punto y hacemos otra de donde nos quedamos entonces de aquí a donde nos quedamos y aquí también voy a compensar un poco entonces sabemos que esta se hacía como que un poquito más ancha igual y también voy a necesitar otras dos aquí a este punto porque aquí la vista se hacía un poco más ancha y aquí la verdad es que si hay un poco de trabajo de tanteo no es como que todo esto sea preciso y entonces ya tendría una representación que yo podría ver de mi curva en 3D entonces nos bajamos a proyección déjenme activar este por lo mientras para que no me pida dibujar en este entonces ahí tenemos el inicio de nuestra curva después como se comporta esa curva en 3D y de hecho esto lo podemos y ya vamos teniendo esa misma curva en 3D ahora esto no es como de lo hago una vez y ya quedó yo generalmente lo que hago es empiezo a recortar la curva para que tenga un poco más sentido la transición entre ambas curvas entonces igual y digo no me gustó como quedó esa última parte voy a hacer una transición aquí entre ambas igual con una spline y ahí ya lo tendría y ya finalmente voy a este voy a borrar este excedente y entonces ya tendría la representación de esa curva en 3D y si algo no me parece pues lo puedo ir trabajando pero finalmente ya tengo una curva en 3D entonces así es realmente como trabajamos con curvas digo es nada más identificar puntos y después utilizar la herramienta spline y para eso pues que mejor que veamos como fui armando el mismo objeto ah y bueno para algunos casos tuve que hacer estos estos círculos los hice como les mostré o sea hacia un plano determinaba cómo iba a estar la inclinación de ese círculo y distorsionaba el plano también hice secciones vistas de sección para ayudar a definir un poco más el volumen pero bueno eso sería lo básico del dibujo en perspectiva espero que les sirva y cualquier duda pues ya bueno cualquier caso ya más específico lo vamos revisando vale entonces bueno pues nos vemos que estén muy bien bien ¡Gracias!